El próximo 26 de marzo los niquereños están convocados a asistir a las urnas. En esta ocasión para aprobar a las diputadas que representarán al territorio en el Parlamento Cubano una oportunidad para ejercer nuestro derecho constitucional al voto. El voto unido es un sinónimo de unidad. Y la unidad es un principio que ha caracterizado al pueblo cubano, a nosotros revolucionarios, desde el mismo momento del que triunfo revolucionario. El voto unido es una muestra de lealtad, de continuidad histórica, de fidelidad a nuestros principios revolucionarios. Sabemos que hoy vivimos carencias, situaciones complicadas, pero nada. Yo pienso que eso no puede empañar el brillo que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo y nuestra certeza de que ese día una vez más daremos muestra de que sí se puede. Bueno, el voto unido pienso que es una opción de mayor representación del pueblo porque, bueno, si solamente se elige un solo diputado, por ejemplo, que nos represente el municipio de Niquero, pues vamos a tener solamente una voz. Mientras más votos haya, mientras más votos unidos haya, mayor posibilidad de más voces tenemos el municipio de Niquero en el Parlamento Cubano. El voto unido es una forma de confiar en la continuidad que tiene nuestra revolución y es una forma de expresar porque esas personas fueron las que salieron de la base y entonces confiar en ellos porque fueron los que fueron elegidos. Es mi primera vez que voy a custodiar las urnas y espero que los pioneros estemos presentes para custodiar las urnas y también espero que sea un día feliz para luchar por nuestros derechos y por la patria. Con la certeza de que es el pueblo quien elige a sus representantes y la convicción de que un país mejor es posible construir, asistiremos a las urnas como un voto de confianza y unidad para desde allí dar un voto que enaltezca nuestra identidad y soberanía. Un voto por todos, un voto por el futuro. Hortensia Cardeya para el Sistema Informativo de la Televisión.